Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Señores, este teléfono de aquí es uno de esos teléfonos que cada vez que llega me deja un poco, poco loco. Porque es algo muy extraño, porque nos encontramos delante de un teléfono gaming y diréis, bueno, hasta aquí hay más teléfonos gaming, no es el primero. Pero tiene algo muy curioso este Red Magic, que es un buen teléfono gaming, ahora lo veremos, aunque evidentemente habrá que analizarlo, pero conociendo ya las ediciones de años anteriores nos ha gustado mucho. Pero hay algo muy curioso, que además es un gran teléfono de relación calidad-precio, es que incluso sin buscar un teléfono gaming, te encuentras con un pedazo de teléfono a un precio espectacular, así que hoy vamos con unboxing, primeras impresiones, además lo acompañan sus amiguitos. Mira qué auricular, Miguel, mira qué chaladura, mira qué... por si te calientas. Te calientas, te pones esto y te enfrias al momento. Bueno, pues vamos con ello, comenzamos y arrancamos. Voy a dejar esto para luego, Miguel. Esto ya al final, hacemos el unboxing del ventilador y de los auriculares más locos de la historia, pero nos vamos a centrar en este de aquí, en el Red Magic 6, en este bicho que como estáis viendo viene en caja grande. Y que venga en caja grande ya nos hace entrever que evidentemente traerá el cargador en la caja. No serán tan así como otras marcas, no sé cuál, pero hay otras marcas que no traen el cargador en la caja. Venga, vamos con este Red Magic 6. Como veis, el packaging ya es muy significativo de lo que vamos a encontrar, ¿no? Ya vemos un poco que este es un teléfono gaming, ya estamos viendo como no es un packaging tan tradicional, tan minimalista, sino que es algo un poquito más llamativo. Y lo primero que nos encontramos, evidentemente, es el bicho, porque evidentemente esto es un bicho, ¿eh? Luego lo veremos. Vamos de momento a dejarlo a un lado para terminar de ver el packaging y luego volvemos con el teléfono, evidentemente. Nos encontramos, como veis, con esta parte que podemos sacar fácilmente y aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. Ya os imagináis que evidentemente vamos a tener cargador, como os digo, eso son buenas noticias. Nos encontramos con el cable USB tipo C, de tipo C a tipo C, además con este color rojo que me recuerda, no sé si os acordáis, a OnePlus, ¿no? Sobre todo en los inicios, que su cargador era algo como muy diferencial. Si nos vamos aquí, encontraremos seguramente el adaptador de corriente, si no me equivoco. Luego hablaremos de esto, sobre la carga, porque tengo una duda con este terminal que la vamos a resolver de cara a la review, pero que hoy no tengo muy claro. Teóricamente esto carga 66 vatios, pero en la caja pone 30. Luego descifraremos un poco sobre esto de cara a la review y haremos pruebas para poder saberlo con veracidad y para no equivocarnos. Bueno, como estáis viendo aquí en el cargador hay algo muy curioso, estáis viendo que pone Nubia, porque este Red Magic es un Nubia, que Nubia a su vez es ZTE, con lo cual tened esto en cuenta, pues bueno, para que lo sepáis, por si había alguien que no lo sabía, pues ya lo tenéis claro. Y aquí tenemos el papeleo habitual, el papelito no lo queremos para nada. Y nos vamos ya al teléfono, que es lo que nos importa de verdad, porque como os digo, esto es un pedazo de bicho. Quitamos el plastiquito y yo este teléfono ya lo he encendido anteriormente. Yo os voy a contar cosas sobre él, porque hay cosas muy interesantes. Si nos centramos en el diseño, viéndolo por la parte trasera, llama la atención y sorprende. Primero un diseño fabricado en cristal, la verdad que da buena sensación a la mano. Es un teléfono que se siente premium, es un teléfono que se siente pesado, todo hay que decirlo. Son alrededor de 220 gramos y esto se nota y se nota bastante. Pero si no os importa tener un teléfono pesado, vais a tener un teléfono que vais a notar la calidad del dispositivo en todo momento. Deciros que aquí, pero aquí y aquí, hay dos lucecitas que sirven como LED de notificaciones, que además vamos a poder configurar. Ya os contaré más sobre ello, pero bueno, ya sabéis que a los teléfonos gaming les gustan las lucecitas y cuanto más llamativas, mejor. Módulo de cámara en la parte trasera, triple cámara con sensor principal, gran angular y macro. Pero aquí es el único lugar donde, en cuanto a configuración, nos damos cuenta que no es un super flagship. Luego veréis el precio, que justifica todo, pero en cuanto a cámaras no es un super flagship. Siguiendo con el diseño, me llama la atención primero estos dos pads que tenemos aquí. No sé si lo podéis ver, pero estos son pads táctiles que podemos utilizar para jugar a videojuegos. Y evidentemente es uno de los elementos fundamentales en un teléfono gaming para tener mejor ergonomía y poder jugar mejor. Y como vemos aquí también, ventilación para el dispositivo. Luego hablaremos porque este smartphone tiene un ventilador interno. También uno que podemos acoplar fuera, pero tiene un ventilador interno y por eso también necesita estas rejillas de ventilación que son tan importantes. Parte superior, jack de 3.5. Suele ser habitual los teléfonos gaming que conserven el jack de 3.5. Si nos vamos al lateral, tenemos un botón, un slider, que todavía no lo he probado, pero ya os me puedo imaginar que sirve para entrar en un modo juego, un modo específico de software para poder jugar, para ver todos los juegos que tenemos instalados, para configurar todo para poder jugar del mejor modo posible. Y luego tenemos la ranurita, tenemos otra rejilla y en la parte inferior tenemos la bandeja del dual sim y el USB tipo C. Y hasta aquí destacar simplemente el apartado de las lucecitas de la parte trasera que creo que a nivel de diseño es algo un poquito más diferencial. Y si nos vamos al teléfono, por la parte delantera, aquí vais a ver cosas curiosas. Voy a ver si subo un poco el brillo también para que lo veáis bien. Como veis no tenemos notch, no tenemos agujerito, pero tenemos unos marcos que están bastante bien conseguidos. Tenemos la cámara integrada en el margen superior que para no tener un notch me parece que está bastante conseguido. Recordad, tenemos lector de huellas en pantalla, tenemos reconocimiento facial para este dispositivo y un diseño por la parte frontal que creo que está bastante conseguido. Hay algo que me gustaría enseñaros y no sé si lo vais a escuchar. Ahora, cuando yo activo este botón, ya os lo he dicho anteriormente, entramos en un modo, un modo gaming, juegos. Ya evidentemente en el análisis hablaremos más sobre este modo, os contaremos un poquito todo. Pero una de las cosas es que se enciende el ventilador. Voy a intentar ponerlo al micro a ver si lo podéis escuchar. No sé si lo podéis escuchar bien, pero yo lo oigo bastante. Que sepáis, se nota y mucho que hay un ventilador físico funcionando en este cacharro. Pero evidentemente esto ayudará con la temperatura para dar la máxima potencia, el máximo rendimiento, que es muy importante. Porque, y ahora sí que voy rápidamente con las explicaciones, esto tiene un Snapdragon 888. Tenemos una muy buena configuración de RAM de 12 o 16, 128 o 256 con UFS 3.1. 5.050 mAh de batería y una pantalla de 6,8 pulgadas AMOLED, 2.400 x 1.080 líneas con tasa de refresco. Y aquí está uno de los puntos fuertes de este teléfono de 165 Hz. Sí, sí, no son 90, no son 120, son 165 Hz de tasa de refresco. Y bueno, una vez dicho esto, y ahora que ya hemos visto cómo es por fuera, cómo es por dentro, voy a hablaros del precio. Y ahora vemos los accesorios, ¿eh? El precio de este Red Magic 6 es de 599 euros en su versión más básica. 599 euros. Snapdragon 888, 175 Hz, nos encontramos con 12 GB de memoria RAM, más de 5.000 mAh de batería. ¡Ojo! En el análisis veremos qué tal son las cámaras, veremos la calidad de la pantalla, el audio, veremos muchos aspectos que falta analizar. Pero probablemente este es uno de los teléfonos que mejor rendimiento te va a dar. Por procesador, por RAM, por tasa de refresco de pantalla. Dicho esto, y antes de terminar el vídeo, vamos a hacer un pequeño unboxing de las historias estas, ¿no? Vamos a ver el ventilador este, porque nos lo han mandado. Y digo, oye, pues ya que nos lo mandan, habrá que verlo. Y ojo, la pinta que tiene esto. Esto parece salido. O sea, dime una película de ciencia ficción que encaje con esto. ¿Qué puta mierda de ciencia ficción ves tú, Miguel? En tus ratos libres, tío. Black Panther. Bueno, en fin. Muy loco. La verdad es que es muy grande. No sé qué tal funciona, todavía no lo he probado. En el análisis os contaré un poquito más. Pero, básicamente, nos encontramos con un ventilador externo que podemos acoplar en la parte trasera con estas patitas. Como veis, se adaptan al dispositivo y que tiene un USB tipo C en uno de los laterales. Veremos a ver qué tal. Hombre, es fundamental la temperatura de un teléfono gaming. Porque si juegas mucho rato de forma prolongada, evidentemente, se va a resentir la temperatura. Y tienes que conseguir mantenerla en un estado óptimo. Y este ventilador debería ayudar a ello. Y algo que me ha llamado a mi la atención son estos auriculares que lo que nos dice Red Magic es que están especialmente diseñados para tener una latencia baja. Que es algo fundamental cuando hablamos de un dispositivo gaming que la latencia sea muy baja para poder escuchar el sonido del mejor modo posible. Otra cosa que me ha sorprendido es que los auriculares no vengan dentro de la caja. Que es como raro. O sea, tienes una caja donde van los auriculares dentro. Ponlos dentro. No los pongas fuera. Aquí está gastando cartón para nada. Pero bueno, en fin. Para que los veáis un poquito. Como veis, un diseño llamativo. No son los más pequeños. No son los más que pasan desapercibidos del mundo. Pero me gusta porque probablemente esta parte hará que el grip con la oreja sea mucho mejor. Y que tengamos mejor grip con este dispositivo. Y parece un demonio. Hombre, vaya cuernos, ¿eh? Esto... Esto viene que te... Que te pille al toro, ¿eh? Hemos hecho un San Fermín en un momento. Bueno, en fin. Y para que veáis la cajita también. Que como veis, es bastante llamativa. Como no, con colores rojos ahí llamativos para que parezca el infierno. La caja es bastante gruesa, ¿eh? Es algo que tenéis que tener en cuenta. Un USB tipo C en la parte trasera. Tenemos unas luces LED en la parte delantera y también en la parte interior. Vamos a poner el demonio aquí. Mira, aquí. Así como queda el demonio. ¿Qué te parece? ¿Queda flama o no queda flama? Vamos a poner el otro demonio. Esto queda muy gaming. Queda muy gaming. Hombre, es que es un Red Magic. Esto tiene que ser gaming, Miguel. Bueno, que los probaremos. Los probaremos. Todavía no he probado nada. Insisto, esto es un unboxing. Primeras impresiones. Quería que lo vierais. Sacarlo de la caja con vosotros y quería contaros sus especificaciones así por encima para que tengáis un poco la idea de este teléfono que, insisto, es un teléfono raro porque es un gran teléfono gaming pero, a su vez, es un gran teléfono de relación calidad-precio que no suele pasar esto con los teléfonos gaming. Buena pinta. Lo vamos a probar en profundidad. Dentro de una semana tendréis la review. Voy a quitar el plastiquito de la pantalla porque esto me molesta mucho siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos veremos mañana. No, mañana. Nos veremos esta tarde con otro vídeo. Mañana con más vídeos, directos, presentaciones. ¡Ojo a esta semana! He avisado. Luego de no venir... ¡Y me perdí la review! He avisado. Esta semana es importante. Atentos a topes de gama. ¡Chao!